Y también son noticias falsas, no son millas de la TAM, no, no son millas de la TAM, todas las aerolíneas pueden ser también De el origen del año nuevo, dice que antes se celebraba durante 11 días Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast, semanal y gritaron de la calle ¡Ah! ¡Datá! Se llama Dito, ¿verdad? Y de frente, no me voy a preguntar nada Feliz año No me voy a preguntar nada, pero feliz año Feliz año Feliz año para ustedes también Es como eso cuando te encuentras con alguien y no lo conoces y te dicen, hola, ¿qué tal? Mucho gusto Sí, de verdad ¿Cuál gusto? Tienes razón ¿Cuál gusto? ¿Por qué esto está acá? Le dicen, este... ¿Qué tal? Te presento, Sergio Mucho gusto Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué gusto hay quién? ¿Por qué es un gusto? Y cuando te vas, hasta luego Nunca lo vas a ver No lo vas a ver Feliz año ¿Por qué? ¿Por qué es un feliz año? Puede ser mediocre Puede ser un mal año Puede ser un recontra jodido día también Y te dicen años Cuando te conocías, ahí mismo Ahí mismo Esa que en la fiesta de año nuevo Todos te saludan, dejan feliz año, feliz año Y no Feliz ancholito Igualmente Y no lo ves más Y ya está Y de repente se le mueran Ay no Vamos con la primera sección Esto que se llama Periódico de ayer No se habla de muerte No, 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 para siempre No hay mochorito No hay mochorito Ahí se va Hasta luego, hasta luego Tú, estimado Que comentas ahí Oye, hay gente que se da el trabajo de pronóstico Qué flojera O sea, a mí me cuesta dar likes ¿Dónde están sus fuentes? Dice Hermano, entra Hay una noticia Hay una noticia en algún lado Posiblemente falsa Y acá le damos diversión Y color y sabor O sea, si Mira, si estás buscando noticias reales aquí El problema no es nuestro El problema es tuyo Acá yo espero que me digas No sé Un oso polar voló Y yo te voy a explicar por qué De repente fue un oso Que se topó con algo de Cannabis por ahí Está volando, hermano Un oso polar tomando su Coca-Cola Pasa Papá Noel ¿Ves? Eso De los 90 vas a encontrar Al oso polar de Papá Noel De Coca-Cola Ahí está Volando Eso es lo que vas a encontrar acá Ya no me pidas Ay, pero ¿Cómo han comprobado? No, no he comprobado nada Ojalá que sean muchas cosas falsas No hay un pronter ahí, mi amigo No La gente piensa que estamos ahí Este, ministro de Agricultura Dijo lo siguiente Y también son noticias falsas Porque después sale Ministro se retracta De sus palabras, ¿no? No lo quise hacer Mucho gusto Un gusto con todo lo presente ¿Por qué? Muy bien Empezamos este año Con la primera noticia ¿Qué le vas a leer tú? Ok Me parece espectacular Ah, tengo una de muertos Ah, puede ser Total Es que si ya estamos en el tema Ya bueno Te dejo el paso entonces Declaran accidente de trabajo La muerte por infarto en casa Tras recibir la cartera El reconocimiento judicial Del origen laboral De la causa de la muerte Del camarero Conlleva importantes Mejoras económicas Para su familia Dice En el despido No le salió como esperaba Y tu fuente ¿Cuál es? A ver, dime Por favor Si no es fuente fidedigna No voy a comentar No voy a poner mi like tampoco No sé El país El país Mira, ni siquiera sabes ver Qué dice el país ¿Dónde dice el país? No O sea, sí parece como del país Actualidad económica Bueno ¿Cuál es la actualidad económica? Mucho gusto Un saludo Un saludo fraterno A todos los de Qué horrible Y el jefe ¡Oh no! Volviendo acá Lo despidieron del trabajo Se murió Del susto Y lo declararon Accidente laboral Recursos humanos ¿Cuándo o no? ¿Por qué? Recursos humanos Ahora tienen que pagar La indemnización Por despido arbitrario Money Es cuando Cuando tú vas a tu trabajo ¿No? Te ven todo resfriado ¿Para qué viniste? Hubieras llamado Y me hubieran dicho Que estaba resfriado Y no venías al trabajo Pero cuando te digo Por teléfono Que estoy mal No te creo ¿Dónde estás? Anda al médico Y tráeme tu Tu certificado de salud Que también son falsos Que también te lo firma Tu amigo el doctor Ahí ¡Doctor Fanola! Mucho gusto Mucho gusto Abrazo fraterno Hablando de él Dice que va Va a comenzar A mover Ah, qué bueno Dice que va a comenzar A hacer sus cositas Ya le gustó ya ¿Lo vas a invitar? ¿Algún día? Algún día Ya, este Doctor Fanola Le deja de firmar Esas cosas Por favor No El doctor laboral Laboral Vamos con la siguiente Siguiente noticia Un niño de 6 años Voló solo A la ciudad estadounidense Equivocada Tras ser embarcado Incorrectamente Viajó sin sus papás Lo que pasa es que Hay viajes no acompañados Estaban haciendo Mi pobre angelito 8 Hay viajes no acompañados Entonces Pagas para que una azafata Vaya con tu niño ¿Y la azafata se siente A su costado? En este caso Debería En este caso Casper viajaba Desde Filadelfia Para reunirse Con su abuela En Fort Mayer En Florida Pero acabó en Orlando A 4 horas En auto De Fort Mayer Tras ser embarcado En un avión equivocado O sea Que O sea Es culpa Es culpa la del línea Exacto Que pidió disculpas Y se ha ofrecido A reembolsar A la abuela Los gastos Viaje Para recoger a Gasper Y la aerolínea Lo sentimos Un abrazo fraterno Para la abuela Gasper Que debería estar En su hogar Le vamos a Reembolsar Toda la abuela Que se encuentra En Perú Le vamos a dar Millas Para llevar De Lima Y Suficiente Las millas Son de otra aerolínea No Las millas Son para todas La aerolínea Sí Sí No son millas Latam No Todas las aerolíneas Puedes usar millas Esperemos que sí No, sí Yo tengo tarjetas Donde puedes usar Dile eso a Gasper Que se quedó Cuatro horas A cuatro horas De tu abuela No La pregunta es ¿De ahí lo devolvieron O qué pasó? Sí, claro De hecho De hecho La abuela estaba reclamando Y le dieron los gastos Todo ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? La safata ¿Qué niño? No La safata Volando otra vez Está ya un ratita El piloto Acelera Acelera Y nos perdimos muchachos Bueno Yo tengo que descansar He venido del viaje Y Gasper Bueno Él está en Florida Un gusto Mínimo que lo manden No sé Al Parque de Diversidad Habanes Que está en Orlando ¿No? Para que espere A la abuela ahí Ahora le dicen Vamos a recompensarte Que vayas al Parque de Diversidad En Orlando Y lo llevan a Francia Así no Pero yo estoy en mi casa Vas a Orlando Y te diviertes ahí Miki te va a acompañar Miki no está ahí No No, creo que no Miki Maus ¿Por qué ves bastantes muñecos En Disney? En Disney Pero estamos en el Parque de Diversidad En Orlando ¿Florida? Sí Puede haber también Por ahí muñeco Puede haber Puede haber La safata abrazada Este de Miki Con su orejita La famosa Disney La famosa Disney Siguiente noticia Muy bien Vamos con la siguiente Más preocupada De venirse ya de viaje Que en el Disney Bueno Hablando de empresas raras Una empresa china Ofrece un bono A sus empleados Del 130% De su salario Con una condición Que corran 100 kilómetros Al mes Y es bastante Es bastante el bono Es grande 130% O sea Más del doble Incentiva el ejercicio Dice Una empresa De papel China ¿Quiere incentivar a sus empleados A que corran? El presidente Wang Dong Dong Po Paper Ah perdón El presidente De Wang Dong Dong Po Paper Lin Shijong Dijo No mentira Dijo que las bonificaciones De los empleados Se determinarán En función del número De kilómetros Que corran Dice que en cambio Los que solo corran 30 kilómetros Al mes Recibirán un bono Del 30% De su salario Mi negocio Solo podrá perdurar Si mis empleados Gozan de buena salud Dijo Lin Muy bien Sin tilde Sin ninguna Malicia Este A la hora de reproducir La voz de Dong 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 Ling No No tendría que No tendría Por qué No tendrías Pero podría Mi negocio No No ¿Quiere lo más Papel Hola chicos Hola Le cojan El papel Lápido No ha dicho Que su fábrica Es grandazo Se va el dinero Se va el dinero Está quemando Es papel Moneda Es papel Moneda No La noticia Estaba bien Estaba bonito Iba a pasar De un Algo Bueno Siguiente Lin Fue el monte Évele Dos veces Yo escalando Soy el ejemplo Para mi membreo Hablamos de que Solo compres chifas En un lugar Que te atiendan Así Claro Que te den Lito Me pasó Me pasó ¿A dónde fuiste? Me pasó Estaba Hace como un mes Ya me imagino Estaba comprando Por ahí Estaba comprando por ahí Y Eran las once En la noche Tenía hambre Y en eso Veo un chifa Con nombre Español ¿Qué decía? Español Peor todavía Peor Felicidad Felicidades Grandas Entonces Once En la noche ¿Dónde consigo otro chifa? Tenía ganas De flito Sobre Grave error Grave error Entré Y le dije Hola Deme un Un gamlo guantán Y me responde ¿Vas a ver qué hay con sopa o guantá? No No Está bien que trabaje Pero tú sabes que ese chifa no tiene ese sabor Y lo pedí No Y le dije Molesto ya No con sopa No me atendieron como quería Me daban mi plato Lo pido para llevar Y llevo acá Ah la metiste en fondo O sea Te fuiste mal Sí Sabiendo Fiste todo mal Y bueno Llego acá Eran las once y cuarenta de la noche Tenía Tenía hambre como de las nueve Entonces dije Voy a comer un gamlo guantán Y me pedí el gamlo guantán Porque viene con guantán Es más sopa Y ya tengo los dos No juzgaste No juzgé La sopa El gamlo El arroz era incomible Incomible Sabía Akyon No pude comerlo Así que ya sabe No había felicidad No había felicidad Ya saben Si el presidente Lin No los atiende Tiene que ser el chino Hay que ser ¡Qué bacalel! Y que te atienda mal Que te atienda mal Que te atienda mal Molesto el chino Sí Visa No hay visa Visa Trepo Siento mal Soble calgo Soble calgo Galleta la suelte Muy bien Vamos a la siguiente sección Larguísimo Mucho Mucho Vamos a la siguiente sección Donde hablamos de cosas Que no sirven Tienes cosas que no sirven La gente va a poner ahí El venezolano te sale bien El chino más o menos El chino mejora tu Mejora tu cantonés Bueno yo tengo No sirves de año nuevo Ok Ya que acaba de pasar Tengo Y aquí Uy Acá Uy Las supersticiones De entradita no sirven Por ejemplo He encontrado una Que dice que hay un cambio de prenda Dice Corresponde a fortalecer La relación con tu pareja Si tienes algunos problemas Intercambien una prenda Que traigan puesta Así sus destinos Estarán completamente unidos En el aire O sea Si tu mujer tiene un topcito Tú bajas tu topcito Para fortalecer la relación La toalla Y la toalla Hay el hombre con bikini En Hawái van Solamente que La diferencia es el tople Nada más creo Con la misma vaina Ya pero Para qué intercambias No sirve nada Conversa con tu pareja Si necesitas terapia Anda en terapia Conversa con tu pareja Anda en terapia Repétese para que Lo respete Otra polo He venido acá Porque mi pareja quiere Ponerse lo mismo que yo A ver tú A ver tú Sabandija Con todo respeto Con todo respeto Sabandija ¿Por qué quiere ponerte La ropa del marido? Me quedé sin palabras Es muy difícil Limitar Lo que hace De la otra polo Porque te vienen De varios países No sabía por eso reaccionar Iba a decir una mujer Mexicana Está bien Por supuesto Puede ser A ver sabandija Porque quiere poner La ropa del marido Pero está diciendo A una mujer Sabandija Sí La doctora le mete sabandija A una mujer Es la doctora ¿Qué? ¿Le mete sabandija? ¿Hay un poco de machismo ahí? ¿Al hombre sí le puede decir A la mujer no? Bueno, más cuidado Con las mujeres No No La doctora no le tiene piedad A nadie Más cuidado con la persona Sabandija responde Yo no querer hacer Cambiar de ropa No sirve Me voy con las personas Que quieren tener El último modelo Del celular ¿Me entiendes? Sin ni siquiera Saber Qué es la función Que hace el suyo Te entras al WhatsApp Nada más a las redes Y quieres tener El último modelo ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente Esa que agarra Se compra un iPhone Y usan Un case barato La mica toda rayada Tengo el último iPhone Señor Deme el de plástico Nomás Ya no me alcanza para más Prepago No tiene saldo No tiene saldo Necesitas uno Por lo menos Que te dé ese feedback Pues no que Oye Compárteme datos Pues por favor El último iPhone Compárteme datos Y las empresas Sacan jugo de eso Porque Solamente quiere El último modelo Ni siquiera sabe Y solamente lo usa Para WhatsApp O para Instagram Y ya las funciones No son tan diferentes Tampoco O sea Ya como que Han encontrado Una meseta de funciones Que ya esas son las que Y ya son detallitas Que cambian Pero La persona común Que usa el celular Para redes O para comunicación O sea Lo usan como teléfono Prácticamente Pues no es Es call Cualquiera Todos hacen Todos lo hacen Unos más rápidos Que otros Sí Cámbiate ya Cuando no actualice Tu WhatsApp Pues no No cargues Se te llena la memoria Ahora actualiza Uno normal Ahora que si tú Vas a dedicarte A grabar cosas O sea Vas a realmente Trabajar con el teléfono Necesitas hacer presentaciones En tu teléfono Y cosas Cómprate el último Porque lo necesitas Un estudiante Que necesite No sé Pues hacer su PPT O no sé Pues desarrollar una fórmula Para No sé Tu hijo está estudiando Comunicaciones Cómprale un buen teléfono Con una buena cámara Para que no esté pasando rocha Ahí de que no actualice No es que no me llegó El archivo No no Es que sale oscuro Perdón Sale oscuro No tengo espacio Pecholito Y está tomando ocho fotos Para ver cuál queda mejor Tiene cuatro gigas De interna Si ya no sirven Los datos son muy pesados Cómprate un nuevo equipo Ahí Ahí invierte Ahí invierte Pero ahí ves a mi amigo Mototaxi Con su Con su El delivery Y tiene atrás Su subwoofer Bosé Grandazo Caro No escucha mi pedido Por eso Con el último No tiene Donde dormir Pero tiene el último celular Ahí Mi amigo Que hace delivery Con su Harley Bueno Su pollo Esa gente No sirve Los teléfonos Y sirve La gente Que quiere cambiarse Esa es la gente Que no sirve La gente No sirve Se acabó Teléfonos Y sirve Esa gente No sirve Espero que lo estén disfrutando Recuerden que seguimos Puntuales Todos los jueves 8 de la noche Capítulo estreno Y sacamos extractos Y reels Y shorts Como se llame En la plataforma que quieras Ahí hay videitos Queremos hacer humor Comedia Divertirnos Que ustedes se diviertan En general Pasarla bien Así que síganos En Facebook Tik Tok Spotify Youtube Sobre todo Youtube O sobre todo Cualquiera Igual te enteras de todo Danos tu apoyo Si te gusta Si no te gusta En los comentarios Di lo que quieras Es libre Si quieres dar tu apoyo Deja tu like Y si no quieres dar tu apoyo También le pones esa mano Y esa mano significa Que no te gusta Porque si tienes la capacidad Para discernir Lo que no te gusta Y aun así Te das el tiempo Deja tu like Y encima Sin anuncios Que premium Próximamente Ojalá No lo sé Voy a comentar Y anuncio Ese día ya bien jodido El internet Lo está jodiendo Que nos lleguen Deliveroo Así como que Oh que sorpresa Oh Con mi Harley Nos vamos a la última sección De este programa Que se llama El dato Y tengo datos De hecho No importa Aún sirve Si sirve Tengo A ver Dícese De el origen Del año nuevo Dice que antes Se celebraba Durante 11 días 11 días 11 días Duraba Y que sus orígenes Se remontaban A Babilonia La actual Irak Y era en marzo Eso es lo que te iba a decir Antiguamente Imagina Yo no llego A ni un día A los días Dos días Depende La playa dos días El lado Si es la resaca O sea Es como que primer día Descanso Así Dame agua Por favor No me toques Qué heavy Ayer en la noche ¿Te acuerda ¿Te acuerdas cuando bailaste En la piscina? ¿Bailás en la piscina? Tenemos piscina No sabía Sí Y le agarraste A la chica ¿Qué chica? Éramos todos hombres Sin click loco Muchos días De celebración Bueno De repente Es como la O sea La fiesta de la candelaria Que son como una semana Y la municipalidad Todos pisa la fiesta Claro En Babilonia Los Babilonios ¿Quién como ellos? En ese sentido Nosotros reunidos aquí Para poder realizar La festividad Más conocida Como Año Nuevo Nuestros 11 días Como dice Aquí El sabio El curaca Sí Hay uno que no aporta nada Sí Entonces Estamos de acuerdo Voten por favor Al ánfora acá Papelito Porque esto es Papiro Y el chino ¡Se van a los papales! ¡Se van a los papales! Sacar de mi galleta De mi galleta de papiro Tengo el dato De por qué la gente Come uvas En Año Nuevo A man ya Ok Dice que en 1909 Los agricultores de Murcia Tuvieron un excedente de uva Tuvieron una idea Le dijeron al pueblo Coman 12 uvas Tal como los ricos burgueses De la época Y pidan un deseo Procado Que se vayan a comer Esta treta ingeniosa Con capacidad De elevarle envidia En los corazones Las más humildades Permitió a los murcianos Vender su excedente En saborar Una tradición En ese sentido Vivazo Mi causa Queremos agradecer Aquí al señor agricultor Que le ha sobrado Algunas uvas Para poder comernos En estos 11 días Que tenemos De lujuria Y placer Primer día Dos uvas Porque así somos De generosos Por favor Chino Muchas uvas ya Lo que es lo uva Ponlo en un plato No, no es la uva No queda con chifas Con la son en mi galleta Decir Suflilás El año que viene Suflilás Así ¿Por qué no lo hicieron vino? ¿Doce copas? Chino 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 Es mi amigo El estalante Se lo El estalante Se lo Y a la gente No le gusta Que te laten mal No Yo solo Querer chifa Y esto Me hace pisar uva Y lo porción ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Estamos 11 días Obre 11 días ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué de 12 días? ¡Dame uno más! ¡Dame 15! El chino, pobrecito, 15 días, ahí pisando. Yo he hecho la de las 12 uvas, a la uva C se te aclararon los deseos, ya no quieres comer uva. Ya no más. Ya no más, por favor. Y lo peor, abajo de la mesa, me golpeaba la cabeza, le pasé re mal. Yo no creo mucho en eso, mi esposa sí, así que me como las uvas. ¡Yo las comí por mi esposa! Y al final le dije, ¡Hey! ¡Mal! ¡La pasé horrible! Y todos mis amigos saludando así, y yo, ¡Ay! Quiero saludarme con mis amigos. Ah, por lo menos tú estabas comiendo, yo estaba lavando las uvas. ¡Estaba lavando! ¡Yo quiero ir a saludar a la gente! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias, gracias. Un gusto, un gusto. Un gusto chino. Toma tu vas. Bueno, pues, por lo menos antes de la juerga, te metes tus dos uvasas. Tus dos uvasas. Para once días. Al día siguiente sí, la uva cagué fresquita, heladita. Al día siguiente. Al día siguiente. Con la resacaza que te metes. Tengo un dato de la resaca, va para el próximo episodio. ¡Ahí está! ¡Mira! Es el gancho. ¡Ahí está! Ya lo comprobé. Lo comprobé. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hiciste? Sí, sí, se la he probado. No, no, no la he probado. ¡Ja, ja, ja! Pero tengo un dato de eso que va para el próximo episodio. ¡Ah, mancha! Así que, eso ha sido todo por este episodio. Espero que hayan empezado el año espectacular y ya están trabajando. ¡Ah! Sí, más que todo aún. Porque nosotros no tenemos un serie. Joshua ya te dijo ya que va un enlace para el otro episodio. Así que tienes que ir a verlo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más chino? ¡Ja, ja, ja, ja! Así que recuerden todos los jueves a las 8 de la noche. Tenemos estreno y nos vemos el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!